Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, siete con cuarenta y un minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado, el doctor Stalin Raza, abogado constitucionalista que ya nos acompaña vía telemática. Doctor Raza, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel, se abren varios escenarios a partir de lo que ocurra mañana en la Asamblea Nacional, donde está previsto que los legisladores conozcan y aprueben el informe de la Comisión Multipartidista que investigó el caso de la Comisión 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 de la Presunta Corrupción, denominado el Gran Padrino. Aparentemente hay los votos para la aprobación de este informe y ahí comienza un proceso que podría conducir a un juicio político al presidente de la República. Paralelamente, el presidente de la República tiene también en sus manos la potestad de convocar a muerte cruzada. ¿Cuál va a ser el procedimiento y el rol que va a cumplir en este caso si se aprueba mañana este informe la Corte Constitucional para dar o no paso al juicio político? Doctor Raza, buenos días, bienvenido. Buenos días, Diseña, Alexis y a la audiencia de Radio Pichincha. Mire, a mí me gustaría, está bien, me gustaría hablar sobre el procedimiento, pero en primer lugar quiero decir que hay un poco que recuperar cuál es el verdadero conflicto que existe en este momento en el análisis que se está haciendo, tanto del informe como del eventual juicio político que se pueda dar al presidente de la República. Y esa disputa se encuentra en el sentido, ¿sí? Es una disputa por el sentido de cuál, de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se quiere hacer con esto, cuál ha sido la actuación de la Asamblea, cuál es la realidad social y política en la que se inscribe este fenómeno, ¿sí? Sí. Digo esto porque se ha escuchado ya en el cerco mediático que se hace en los medios de comunicación corporativos, un sinfín de voces de abogados expertos que se pierden en tecnicismos y en leguleyadas para tratar de desvirtuar los hechos que son graves. Los hechos que han sido objeto de análisis en el informe son graves. Que tengamos un presidente de la República, según lo que se ha relatado en el informe, que ha tenido como sus contactos políticos y sus contactos estratégicos a personajes cercanos a él, porque han estado más de años, varios años, digamos, gestionando con él la administración del Banco de Guayaquil y que nos haya puesto en clave, en puestos claves de gobierno, y que resulte que esas personas que están en puestos claves de gobierno hayan tenido contactos con la mafia albanesa, es un hecho grave. Que además, aprovechándose de esa función y aprovechándose de esa designación del presidente de la República, hayan cometido delitos en contra de la administración pública, es un hecho grave. Ahora, establecida la gravedad de esos hechos y la gravedad de esas acusaciones, lo que hay es que precisar si esos hechos graves encuadran o no encuadran en las causales constitucionales. ¿Y en este caso encuadran? Pero por supuesto que sí. Esto es evidente. Vamos a los hechos, digamos, para que no se piense que uno puede contaminar con preferencias políticas o ideológicas el análisis. Vamos a los hechos. A pesar de que no hay tal contaminación, uno podría decir que cualquier cosa está atravesada por esas dos aristas. Pero, digamos, vamos a los hechos fríos, duros. ¿Existe o no existe en este momento en la Fiscalía General del Estado un caso que se llama el Gran Padrín? ¿Existe? Eso es un hecho. ¿Es verdad o no es verdad que la Fiscal General del Estado ha ido a la Asamblea a decirle a la Asamblea que en ese caso denominado encuentro está investigando esos delitos como la confusión y el cohecho? ¿Es verdad? La Fiscalía está investigando esos delitos. Dicho esto, ¿es o no necesario que exista un juicio penal y una sanción penal en esa investigación que está haciendo la Fiscalía para que proceda el juicio político por esos hechos? No, no es verdad. ¿Quién lo dice? Lo dice la Constitución. Y ahí lo dice la letra estricta de la Constitución, como tantos constitucionalistas engominados les gusta apegarse tanto a la letra de la Constitución. La letra de la Constitución dice que no es necesario que exista un juicio político. Solamente hace falta que la acusación, cuando llegara a existir la acusación constitucional, establezca los hechos y establezca si hay o no hay correspondencia de esos hechos con los delitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Está esa posibilidad. Bien, entonces la causal se encuentra claramente establecida. Lo otro es un poquito más elaborado, pero requiere asimismo de una comprensión más fina, más desarrollada. La comprensión de que un proceso constitucional, un enjuiciamiento constitucional, no es igual que un enjuiciamiento judicial. El estándar no es el mismo. No quiere decir con esto que detrás del argumento de la política vayamos a esconder la falta de rigurosidad jurídica. Pero no es lo que se ha encontrado esto en el informe. No hay esa falta de rigurosidad jurídica. Los hechos están ahí. Hace falta quizás algunas precisiones porque hay que tener en cuenta que es un informe de una comisión en la que además concluyen varias voluntades políticas para que sea posible la aprobación del informe. Esas voluntades políticas tienen criterios diversos y plurales. Esto también para quienes procuran una suerte de neocolonialismo del conocimiento. No entender que para que se apruebe el informe hace falta la confluencia de voluntades políticas y que las voluntades políticas quieren que su palabrita vaya en el informe es no entender cómo funciona la dinámica de la asamblea y la dinámica de los cuerpos colegiados. Entonces el informe tiene cierta estructura que reúne todas esas voluntades. Ahora, cuando ese informe descienda a la asamblea, y ahí voy un poco al procedimiento, cuando ese informe vaya al pleno y el pleno lo apruebe, los asambleístas que vayan a presentar la acusación constitucional ya tienen que ajustarlo, tienen que hacer de un informe general, tienen que darle el contexto y ajustarlo a los contenidos y a las exigencias específicas que se van a requerir en una acusación constitucional, que es concluir con las causales, establecer puntualmente y sin tanta vuelta, puntualmente cuáles son los hechos que se le atribuyen al presidente de la República y cuáles son los delitos en los que se subsumen esos hechos para justificar la causal. Establecido esto, así como anunciar las pruebas, establecido esto, no hay otra alternativa que el CAL apruebe el primer filtro y luego que la Corte Constitucional se pronuncie sobre eso, porque además cuidado, cuidado con esta tendencia que tenemos ahora a la juristocracia, a que los jueces, cinco jueces de nueve o nueve jueces, decidan sobre cuestiones relevantes de la política del país. Para eso todavía funciona, por suerte, una confluencia de democracia representativa y de democracia directa y hay que hacerle sentir a la Corte Constitucional, cuando esto vaya ya, que no se pueden sentar en el laboratorio de los tecnicismos jurídicos para analizar un pedido de carácter político y hay que hacerle saber a la Corte Constitucional que tiene que diferenciar las dos cosas por si se le ha olvidado, porque recordemos que la Corte Constitucional ya hizo un pronunciamiento anterior, varios pronunciamientos anteriores, en los que ha dicho que existe esta diferencia y no la Corte de la conformación pasada, esta misma Corte con su actual conformación lo ha dicho. Entonces hay que recordarles que esto es así y hay que recordarles también que existe el clamor popular bajo que ese juicio político se realice y que ellos tienen la función de control específicamente de forma sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales y nada más. Buenos días, doctor Raza. ¿Usted me ha escuchado varias veces en el comentario hacer una referencia a que usan en este país la Constitución y las leyes como plastilina? Como chicle. Ajá. ¿Sabe a quién le escuché esa frase por primera vez? ¿A quién? Al doctor Raza. Qué gusto saludarle, doctor Stalin Raza. A mí me encantó esa vez que conversábamos, hace años ya, no me acuerdo sobre qué tema estábamos conversando en esa época y el doctor Raza puso ese ejemplo. Y creo que pasó en ese momento, pasó antes de aquel momento, pasa ahora y va a seguir pasando. Y creo que tiene que ver mucho con la cultura de este país. Totalmente. Ayer yo planteaba discutir sobre con qué versión de Cucalón nos quedamos. A mí me encanta la versión del Cucalón asambleísta, del que defendía a rajatabla la figura del juicio político por responsabilidades políticas, no penales, ni civiles ni nada, sino políticas cuando lo procesaron a Glass. Me gusta más de esa versión de Cucalón que la de ahora, de ministro de gobierno, que defiende a rajatabla al presidente y que se va en contra de las declaraciones del Cucalón asambleísta. Pero esto tiene que ver, le decía yo, doctor Raza, con la cultura. La cultura política, la cultura en general. Y ahí entramos, medios de comunicación y lo que usted decía hace un momento, este tema de la juristocracia, ¿no? Porque ahora, para resolver temas políticos, no invitan a asambleístas, dicen. Invitan a abogados. Invitan a abogados para que nos digan qué es lo que tiene que pasar con respecto de un juicio político. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Cómo llegamos a este momento, doctor Stalin Raza? ¿Por qué termina siendo en los tribunales de justicia donde se resuelve, por ejemplo, si debía o no ser destituida la señora Zori? Si debían o no ser censurados y destituidos los consejeros de participación ciudadana después de decisiones estrictamente políticas. Bueno, termina pasando por una apropiación de las fuentes del derecho. Una apropiación que se ha dado, que a mi juicio es esto, es una especie de revisión de la aristocracia, pero de los juristas. Una aristocracia con toga. Entonces, nos hemos acostumbrado a que sean los juristas, porque supuestamente tienen mayor grado de formación o porque empiezan a monopolizar áreas del conocimiento, quienes tengan que decidir qué está bien y qué está mal en la democracia. Y esto es grave. Aquí hay un conflicto que se viene produciendo desde hace muchos años atrás. Se llama el conflicto de la tensión del principio democrático frente al principio contramayoritario. Es verdad que dentro de un sistema de control de frenos y contrapesos es necesario que exista un poder contramayoritario, que son los jueces, para limitar los posibles excesos de las mayorías. En concepto está bien. Pero acá lo empezamos a trastocar y nos hemos ido al otro lado. Empezamos a desconocer el criterio, la voz y las decisiones de la mayoría para imponer la concepción de las nociones contramayoritarias que dicen los jueces. Y entonces ahí tenemos un desbalance, porque en este país somos buenísimos para trastocar y para hacerles decir a los teóricos e incluso a los autores cosas que no han dicho nunca. Y para tomarnos, arrogarnos esa prepotencia del monopolio del conocimiento. Entonces es necesario entender que esta también es un conflicto por el sentido. El sentido de lo que dice la Constitución, el sentido de qué recoge o cuál es la finalidad de las normas que fueron establecidas en Montecristi. Y entonces a mí sí me da, por decirlo menos, incluso rabia mirar que gente que despoticaba en contra del sentido de Montecristi, en contra de la dirección que se le dio a la Constitución de Montecristi, hoy se refugien en los resquicios que pueden existir como existen en todos los cuerpos normativos, porque son actos del habla, son actos del lenguaje, y como actos del lenguaje son imperfectos. Y entonces se escuden en esos resquicios para buscarle la quinta pata al gato y tratar de obstaculizar aquellos propósitos y aquellas finalidades para las que fueron puestas estas normas. Recordemos, y aquí hay que hacer esta mención clarísima, que en Montecristi se establecieron unos mecanismos de regulación para resolver problemas institucionales, como la forma del juicio político, la regulación del juicio político, como la regulación de la dichosa muerte cruzada, como las formas de revocatoria de mandato, para conjurar aquella historia trágica que vivía el Ecuador de desinstitucionalizaciones y de votadas de presidente en los hechos y en las calles. Entonces Montecristi se dijo, vamos a regular esto institucionalmente, vamos a dar canales constitucionales para salir de las crisis institucionales cuando se presente. Y ahora lo que se busca es utilizar esos mismos dispositivos, pero para obstaculizar la posibilidad de resolver la crisis institucional. Y entonces saben qué es lo que están produciendo a la final. Lo que están produciendo es que si se llega a obstaculizar de esta forma, utilizando los dispositivos que estaban previstos para hacer vías de desfogue, si se los utiliza como tapones, como diques, para obstaculizar la salida de la crisis institucional, a donde vamos a llegar es a que la gente no le va a quedar otra alternativa que las calles, que las medidas de hecho. Y entonces eso significa desconectarse totalmente del ejercicio, tanto de la democracia representativa como de la democracia directa, donde el poder contramayoritario de los jueces juega un papel importante, pero tiene que ser debidamente limitado. Ahora, doctor Raza, si es que mañana se aprueba este informe y la Asamblea elabora la petición de juicio político, no sabemos quién lo va a hacer, si lo van a hacer alguno de los asambleístas que conformaron esta comisión o que bancada va a encabezar este proyecto, ¿qué debería ser considerado en la elaboración de este pedido de juicio político para que no tenga ninguna observación tanto en el CAL como en la Corte Constitucional? ¿Cuál debería ser el causal específico y claro que debería contener este pedido de juicio político en caso de que se apruebe mañana el informe? Bueno, hay que hacer, primero, hay que entender que ya la elaboración de esa, bueno, la primera cosa, se apruebe o no se apruebe el informe, eso no obsta que 46 asambleístas puedan solicitar o presentar la acusación constitucional, ¿sí? Entonces, quienes elaboren la acusación constitucional ya no tendrán que estar atados a esta un poco apertura a todos los criterios para que la acusación constitucional contenga todas las decisiones o todas las voluntades de varias organizaciones políticas. Lo deseable, y si esto sirve como una recomendación, ojalá se acoja, es que sea una sola tendencia política, una sola bancada, aquella que haga la acusación constitucional para que la haga con base a sus propias perspectivas, ¿sí? Y esas propias perspectivas, si van a recoger los hechos que constan en el informe, tienen que hacerlo de manera más sistemática, más precisa, más apotada, y tienen que hacer un ejercicio de mayores indéreses entre cuáles son los hechos ordenadamente planteados y cómo se adecuan estos hechos con la causal o las causales que se vayan a invocar, más establecer el vínculo de conexión que existen entre esos hechos y otras causales. Entonces, por ejemplo, yo cuando decía que son hechos innegables en que la Fiscalía General del Estado tenga abierta una investigación fiscal por el caso Encuentro, el que la Fiscalía haya dicho que en ese caso Encuentro está investigándose delitos de confusión y cohecho. Es un hecho innegable en que la causal de la Constitución, la segunda del 129, dice que el Presidente de la República puede ser entusiado por los delitos de confusión, cohecho especulado o enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que hay que hacer es establecer, en cuanto de la relación de la Constitución Constitucional, cómo es que el Presidente de la República adecua esos hechos a los supuestos previstos en la norma sin que sea necesariamente un juzgamiento penal. El juzgamiento penal es mucho más riguroso. Para que exista una sanción por la responsabilidad penal, se requiere que las pruebas que conectan los hechos con las normas satisfagan un estándar más allá de una duda razonable. Para que se satisfaga la acusación constitucional, no hace falta un rigorismo de ese estándar, pero sí hay que presentar los hechos de manera ordenada. Esta es la única recomendación que se ha habido. Doctor, si bien usted nos aclara, y me parece que es muy preciso además tener en cuenta aquello, en un proceso judicial, obviamente los procedimientos son mucho más rigurosos y quizás ahí, digamos, recurriendo a la misma técnica jurídica, hay que valorar con muchísima más precisión la prueba, etcétera, etcétera. En lo político, los procedimientos son mucho más cerrados y si se quiere incluso hasta más simples. Lo único que hay que hacer es argumentar bien. Entonces, a mí hay un par de cosas que, o tres por lo menos, que sí me generan un poco de inquietud por la forma en la que se ha manejado este caso, tomando en cuenta la delicadeza y lo grave del tema. Y ahí yo quiero reconocer el gran trabajo que, por ejemplo, de verdad lo digo, ha hecho Viviana Veloz presidiendo esta comisión, pero el haber incluido esta figura de la traición a la patria, por ejemplo, que si es que está bien argumentada, o sea, sería una cosa terrible que un jefe de Estado, un gobernante, una autoridad o a cualquier ecuatoriano en general, en eso sí coincido con Cucalón, le procesen por traición a la patria. O sea, debe ser como el peor delito de todos traicionar a la patria. Pero el haber incluido esa figura. La retiraron. Me parece que lo hicieron bien porque estaban forzando demasiado y porque estaban dando papaya para que periodistas, actores de la opinión pública hasta se mofen del proceso político que se está llevando en contra de Guillermo Lazo. Ahora, el Partido Social Cristiano genera una alerta con el comunicado de ayer. Dice, vamos por la causal, sí hay causales para enjuiciar políticamente al Lazo, pero vamos por la causal del numeral 2. No incluyamos la del 1, la del tema de atentar contra la seguridad del Estado. Nos genera otra inquietud. Y por último, Mireia Pazmiño ha dicho, si no prospera esto, vamos por incapacidad mental. Entonces, no estamos argumentando bien, tomando en cuenta que hay, como usted bien dijo, si hay una investigación, o el caso Encuentro, que estás llevando adelante la Fiscalía. Las presunciones son de que hay corrupción. Ya tenemos todo listo. ¿Para qué empezamos a hablar de la incapacidad mental, de la inseguridad? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué nos complicamos tanto, doctor? Sí, justamente allá va la idea. Yo creo que hay que precisar el contenido de la acusación cuando esto llega, si llega a convertirse en una acusación. Para evitar todas estas cosas. Para evitar que incluso entre personas que están de acuerdo con el enjuiciamiento político, empiecen a existir criterios divergentes, disonantes, empiecen a ponerse explícitos con los tecnicismos legales, incluso entre las personas que están de acuerdo con el enjuiciamiento político. Para evitar eso, creo yo que estratégicamente lo correcto debería ser precisar la acusación con aquello que sí está claro, con aquello que sí está previsto y establecido en la causal segunda. Digo esto porque a veces tenemos el entusiasmo por incluir un sinfín de cosas, y un sinfín de detalles, y esto en una acusación constitucional que nuevamente va a ir a ser analizado con lupa ante jueces que no van a entender con la apertura con la que estamos conversando esto, sino con la cortedad de miras de lo que les limita a los precedentes de la propia Corte Constitucional, pero además los tecnicismos que ellos mismos manejan. Recordemos que los jueces de la Corte Constitucional, que son jueces demasiado teóricos, excesivamente teóricos, le van a sobreexigir, creo yo, a esta acusación constitucional, tecnicismos que no son exigibles. Pero digamos que los jueces están sentados ahí, que son poco prácticos y que por su exceso de tecnicismo y de posiciones teoréticas han terminado haciendo decisiones que han sido contrarias y que han sido contraproducentes con el ordenamiento jurídico, con la práctica jurídica, pero bueno, otra crítica. Pero hay que pensar en qué va a ir para que se conozca por estos jueces y hay que tratar de ser lo más rigurosos del caso para evitar este tipo de dispersiones. A mí me parece que es necesario precisar aquello. Voy a poner un ejemplo. Es muy desagradable y está muy mal y es hasta escandaloso que si nosotros estamos parados en un semáforo y tenemos a una persona no vidente junto a nosotros, nos hagamos los desentendidos y no le ayudemos a cruzar la calle. O peor, es más execrable todavía que le obstaculicemos del caso. ¿Sí o no? Que nos repugna a una actitud como esta. Pero esa actitud es delito y no. La ley no lo prevé como delito a pesar de lo desagradable que resulte y de lo censurable que resulte desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social. No es delito. Entonces, acá voy a traspolar un poco el ejemplo. El hecho, por eso empecé en la intervención con eso, el hecho de tener un presidente de la república que tenga como contactos políticos y como contactos de operación de gestión del gobierno a familiares y a personas relacionadas con él, que tienen además vínculos, obtenerían vínculos con la mafia albanesa, es grave. Ciertamente que es grave, es escandaloso. Pero encuadrar eso con una causal constitucional es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque esto no está previsto como delito. La traición a la patria tiene unos supuestos específicos y tiene algo importante que es el tema del conflicto armado interno o externo. Y forzar aquello de que estamos frente a un conflicto armado interno con el narcotráfico o con el crimen organizado es todavía mucho más elaborado. Puede ser que esto sea verdad. Pero yo creo que en este mismo momento no es necesario entrar en esa digresión porque los hechos son tan reveladores. La forma en la que se han ejecutado las cosas en las empresas públicas y el hecho de que los contactos del presidente de la república sean personas de su confianza, que él las puso ahí, y que además contactan con sus familiares, da el suficiente mérito, preste el suficiente mérito como para que esté satisfecha desde el punto de vista político, no penal, para que esté satisfecha, no penal todavía, digamos, la causa segunda del 129. Y por ahí creo yo que es por donde tendrán que transitar quienes piensen presentar la acusación constitucional, justo para evitar lo que decía Alexis, esta dispersión de criterios, de opiniones y el buscarle la quinta pata para tratar de obstaculizar el proceso. Ahora, doctor Laza, si pongámonos en el escenario de que se aprueba mañana el informe, se presenta la acusación constitucional para viabilizar un eventual juicio político, ¿cuánto tiempo podría durar este proceso? Y en ese proceso, en ese lapso, ¿el presidente de la república puede disolver la asamblea o puede convocar a muerte cruzada? En cualquiera de los dos casos, el presidente también necesita el visto bueno de la corte constitucional o puede hacerlo y qué causal debería utilizar el presidente para justificar cualquiera de los dos escenarios. Bueno, no, lo primero es que sí, es posible que el presidente de la república durante el trámite del juicio político pueda ejercer la facultad de la disolución de la asamblea, es decir, la muerte cruzada, si es posible. No hay impedimento. Yo creo que el presidente de la república se lo estará pensando y esperará a cuál sea el resultado de la corte constitucional, durante el pronunciamiento de la corte constitucional para saber si activa o no este mecanismo. Luego, no necesita para la activación de la muerte cruzada el dictamen de la corte constitucional, es una facultad que la puede ejercer sin dictamen de la corte constitucional. Pero bueno, eso es un poco una jugada de afogrés en la que creo que el presidente tendrá que ir al suicidio político porque ya los movimientos sociales le han dicho, si usted activa este mecanismo, otra vez, no es más si le escuchamos a los constitucionalistas engominados decir, ah, es que los movimientos sociales no le pueden pedir al presidente de la república que deje de aplicar un artículo constitucional. O sea, siempre estamos mezclando los dos niveles de análisis. La facultad existe, otra cosa es que si la ejerce en los hechos, los movimientos sociales le han dicho, nosotros vamos a movilizarnos. Porque creemos que eso le dejaría a usted seis meses gobernando sin un contrapeso que sería la asamblea y en esos seis meses usted podría cometer excesos más allá de los que ha cometido aún teniendo la asamblea como contrapeso. Entonces, bueno, vamos a ver, es un poco de pronóstico reservado. Yo creo que va a depender, si ya se concreta la actuación constitucional, va a depender mucho de lo que diga la corte constitucional. Para que se le haga entender a la corte constitucional y se le haga abrir ojos y oídos, es necesario también que así como los movimientos sociales han dicho que se movilizarán si el presidente ejerce la facultad de la muerte cruzada, también le adviertan a la corte constitucional que si la corte constitucional se sale por fuera de sus competencias y quiere analizar el fondo más que la forma como tiene que analizarlo, los movimientos sociales también deberían estar alertas y deberían hacerle conocer eso a la corte constitucional. Esto no significa un injereza, una apresión y mucho menos. Solamente decirle que si se van más allá del análisis que tienen que hacer, tienen que tener mucha atención con lo que pueda pasar en las calles. Y lo digo esto porque ya le hemos visto a la corte constitucional actual pronunciándose sobre temas que no le corresponden. A ver, veamos cuando le habilitó generosamente la posibilidad de que haga la consulta popular al presidente de la República. Ahí le dijo al presidente de la República que puede consultar, por ejemplo, que los vocales, que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no sean más electos por votación popular, que pueden ser designados mediante cualquier otro mecanismo que no es un mecanismo de democracia libre. Y entonces eso es absolutamente regresivo de derechos. Si eso no es regresivo de derechos, ¿qué es entonces? Si yo tengo la posibilidad hoy de votar por una persona para el Consejo de Participación Ciudadana y mañana la corte constitucional me la quita, me está quitando nada menos que el derecho básico, elemental, el más primario de la democracia que es elegir y ser elegido. Si me quita ese derecho, me tiene que decir que el procedimiento para que pueda darse esa eliminación de derechos tiene que ser la asamblea constituyente. Y ni eso, pero bueno, digamos, la asamblea constituyente. Pero no, generosamente lo que la corte hizo fue habilitar el mecanismo de la enmienda, nada menos que para restringir derechos. Entonces yo sí tengo preocupaciones de que cuando esto llegue a la corte constitucional, la corte constitucional vaya también a ser excesivamente rigurosa con la asamblea y excesivamente generosa con el gobierno. Por eso es que es necesario que se active también la sociedad civil en este tema. Muchísimas gracias, doctor. Hasta siempre un gusto conversar con usted, muy amable por habernos acompañado. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo también. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. El constitucionalista Estalín Raza que ha estado con nosotros 8 con 8 minutos. Interesante. Permíteme un segundito nada más. A propósito de la entrevista que tuvimos hace unos días atrás con el ministro de Salud, José Ruález, y las maravillas de país que él pintó en torno al tema de salud. Ayer en horas de la noche le leía a mi buen amigo Enrique Vivanco, al Quique, en su cuenta de Twitter. Tengo una prima en la unidad de quemados del H-CAM, del Carlos Andrade Marín del IES. No tienen nada. Ni gasas, ni cremas, ni nada. La familia tiene que gastar más de 7 mil dólares. Ayuden a difundir, decía él. Y citaba las cuentas del Ministerio de Salud, de Alfredo Borrero, vicepresidente de la República, del IES, y del ministro Ruález. Los médicos y los pacientes, dando vueltas en círculo. Y lo quiero atar porque acabo de recibir un mensaje solicitándome que por favor lo diga al aire, que para cuándo se va a normalizar la provisión de insulina o molín N en el mercado. Los diabéticos insistimos en esta demanda que es vital. La provisión es totalmente irregular y esto es una irresponsabilidad de las autoridades de salud. Nos quedamos con lo que nos dicen ciudadanos como, por ejemplo, este amigo que nos pide por favor que alertemos sobre la falta de estos medicamentos para quienes padecen de diabetes. O lo que le pasa a la prima del Quique en la unidad de quemados del H-CAM. ¿Será que los ciudadanos que nos alertan sobre estas falencias y estas carencias del sistema de salud son unos mentirosos? No creo. Porque me ha pasado a mí también que familiares y amigos muy cercanos han tenido que soportar por lo mismo. No sé si a ti también cuando tuviste que llevar a tu madre o a algunos amigos, etcétera, que se yo. Pero mucha gente que nos ha escrito a decir no es como lo dice el ministro Ruález en los